¡Rebarinera! 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 Si el corazón me arresará como el pecho colorado Y miramos desolados protegiendo pasa nada ¡A la viña! Si supieran como el año desvinido a la tibieza Que mi vida naciste ser imposible ni aguantar Igual que Paco ha venido, abro yo con este mundo Y no lo he saco junto, que no lo puedo aliviar